Una vez más, sigo insistiendo en una idea que ya hace tiempo ya tuve y la he expuesto en muchos de mis vídeos. Ya sabéis de qué va. La titulé La Prueba de Elías. Y es muy simple, pero sí se realiza, va a ser de un efecto gigantesco a escala mundial. Es simple, a más no poder. Lo único que hace falta es que colaboren dos o tres productoras de televisión conmigo. Es muy sencillo. No hay mucho gasto que digamos, sino son una hora. Una hora de televisión en una plaza pública, en un sábado, para que un par de semanas antes de realizar esta operación se dé publicidad a todo el mundo, en algunos programas, de que se va a realizar una prueba impresionante que la vamos a titular La Prueba de Elías. Y aunque ya lo he repetido en otros vídeos, voy a repetirlo de una manera, y es un mensaje ya el de ahora, a todos mis amigos, colaboradores, guerrilleros, Alberto Canosa y guerrilleras, con el fin de que cuando veáis este vídeo, cojáis el link y lo mandéis a ser posible el link, y explicándoles de qué va en breves palabras, ¿no? Es decir, o escribir, es un investigador hispano-alemán, de enigmas y misterios, muy impresionante, tiene vídeos muy espectaculares, y va a realizar esta prueba que se pone en este vídeo, La Prueba de Elías. Así que si alguna televisión productora quiere o tiene interés en colaborar conmigo en este proyecto, le dais mi link, correo electrónico, etcétera, etcétera, para que se ponga en contacto conmigo. Así que, aunque lo he repetido, lo voy a repetir de qué va la cosa. Necesito una hora. La Prueba de Elías es el título. Una hora. En una plaza pública, en un mercado público, atrayente, que haya mucho tránsito. Digamos, como ha de ser posible en España, porque en España el hecho de hacer esta prueba va a ser espectacular para hacer después, intentar ya empezar a sacar los descubrimientos arqueológicos que tengo en carpeta. Son muchos. Pero ya he dicho muchas veces, hay cuatro principales, le seguirán los demás. La revelación de todos los enemas y misterios. El Arca de la Alianza, en España, en una pluta conocida por mí. La Cueva de Hércules y la Mesa de Salmón, de igual manera, con un robot que la protege. La nave de Salmón cargada de orofiri. Y gigantes dentro de rocas y nefelín. Claro, serán estos cuatro puntos principales los que le seguirán. Y luego todos, todos los enemas y misterios, sobre la construcción de las pirámides, los Moais de la Isla de Pascua, la línea de Nazca, los aviones de Bogotá, los Moais, los Dólmenes, Puma, Pumcuna, Matol, etcétera, etcétera, etcétera. La revelación de todos estos monumentos cíclopes, quién los hizo, cuándo, por qué, cómo funcionan todos al unísono en todo el planeta. Luego será espectacular. Pero vamos, en principio, al relato de este vídeo, la prueba del día. En una plaza pública, una vez que ya estemos, ya digo, vuelvo a repetirte, varias, no hacen falta muchas, cuatro, cuatro, cinco, productoras de televisión, al unísono, trabajan conmigo, una hora necesito, en una plaza pública, una cabina cristalada, para que todo el mundo me vea de todos los ángulos, un micrófono, y sencillamente, en esa hora, aunque esto se habrá dado publicidad un par de semanas antes, para que la gente sepa de qué va, y cuando vaya ese sitio, ese sábado, pues la gente ya se va de qué va, por qué están las cámaras de televisión enfocándome, por qué estoy yo en una cabina, y qué voy a hacer. Así que, el asunto es el siguiente, en una sola hora, yo me sentaré tranquilamente en una cabina, suponiendo una cabina semejante a las cabinas telefónicas, no hace falta mucho espacio, y en esa hora, estaré provocando, a todas las más de 30.000 religiones que hay en la tierra, las cientos de sectas satánicas, logias ocultistas, videntes, satanistas, en fin, a toda la conexión que tenga que ver, con los religiosos, los dioses, diosas, porque claro, hay muchas miles de religiones, la cabeza de las satanistas, es el Vaticano, la religión católica, pero luego hay muchas más, protestantes, evangelistas, budistas, metodistas, mormones, islamistas, bueno, hay miles, miles, que engloban a toda la tierra, Babilonia, la grande, quiere decir que no hay una religión, hay miles, y cada una tiene sus dioses, sus diosas, su filosofía, sus enseñanzas, su mitología, etc., etc., sus ceremonias místicas, paganas, o sea, es un maremarum de tradiciones, pero al infinito, o sea, que usted estudia todas las religiones, y se pierde, necesitaría varios miles de años, para saber, cada una lo que enseña, cómo lo enseña, qué rituales tiene, qué enseñanzas, qué filosofía, o sea, es perderse en el espacio, y no acabar nunca, por eso, englobando todo, hay miles de religiones, pero yo, sencillamente, en esa hora, estaré provocando, a todas las religiones, a todas las sectas satánicas, que hay muchas, que engloban políticos, noblezas, gente, banqueros, bueno, son satanistas, pero miembros de sectas satánicas, y luego, hay logias, luego los caballeros de Malta, la nobleza, Vaticano, bueno, es un infinito, la organización, que engloban, a todos estos místicos, de pacotillas, y que tienen en sus bolsillos, el dinero de todo el mundo, o sea, vendiendo parcelitas de cielo, y apagando el fuego del infierno, por una pasta, o sea, más o menos, esa es, en toda la filosofía, de esta gentuza, bueno, pues yo, en esta hora, estaré sentado, tranquilamente, provocando, y diciendo, bueno, pues si alguno de estos miles y miles de dioses y diosas, o santones, o místicos, o satanistas, o demonios, o lo que quiera, si alguno tiene poder contra mí, por favor, que me elimine, en esta hora, claro, no hace falta que venga una voz del cielo, no hace falta que diga, pues yo soy el dios Buda, o el dios Confucio, o el dios Brahma, el dios Alá, el dios Vaticano, el dios Reina de los Cielos, el dios, no, 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 no hace falta, no sé, sinceramente, no hace falta ni voces, yo estaré una hora, sentado en una cabina, tranquilamente, dialogando con la gente, esperando, y provocando, si alguno de estos dioses, diosas, santones, o místicos, o demonios, tiene poder contra mí, que me elimine, y en ese momento, pues no hace falta nada, que yo caiga desplomado, muerto, y a ojos de todo el mundo, porque eso ya estará visualizado en televisiones, con, ya digo, tres o cuatro, cinco cadenas, que engloban toda la tierra, semanas antes, yo mismo, a de petición, que oren todos esos cientos de miles, o millones, o miles de millones, de miembros, de diferentes religiones, que oren a sus dioses y diosas, o a sus demonios, que me eliminen, si pueden, bueno, hace falta, hará tiempo, que oren en sus ceremonias, que hagan los sacrificios que quieran, que ceremonias, que hagan lo que quieran, para que me eliminen, si me eliminan, si yo caigo fallecido, en esa hora, dentro de la cabina, no digo que venga un tío, o con una ametralladora, o con una bomba, y eso no es un dios, es un loco, de los múltiples atentados terroristas, que se hacen todos los días, bueno, a diario, en colegios, se matan, bueno, anualmente, yo creo, mueren cientos de miles, de atentados terroristas, ese no es el plan, eso es común, eso no es dios, esos son locos, fanáticos, ignorantes, que cogen, y les dicen, no, que dios quiere, que esta guerra sea santa, y que matar gente, y ya está, bueno, eso no es dios, eso es otra cosa, sencillamente, o bien, para más espectacular, una luz, que caiga una luz en la cabina, y caiga desplomado, a ojos de todo el mundo, como eso se filmará en todo el planeta, bueno, será impresionante, será fantástico, todas las religiones, a no oír una voz de nada, ni de yo soy de tal, tal religión, cogerán auge, poder, se confirmarán, se ajustarán las religiones, y dicen, oye, pues, sea la que sea, todas son buenas, ya está, porque mira, este hombre ha provocado a las religiones, y los dioses y diosas de las religiones, le han matado, sencillamente así de claro, pero, si en esa hora, que yo estaré cachondeándome, provocándome, incitando, no ha ocurrido nada, no hay una luz, no he caído desplomado, ni muerto, ni trueno, no hay nada, si no se llama, mira, en mi reloj, a las 12, a la 1, me voy a mi casa, salgo de la camina, saludo a la gente, unas fotos, firmo algún autógrafo, y me voy a mi hotel, y no ha pasado nada, en esa hora, sencillamente, cambia el mundo, porque, automáticamente, como esto lo mirarán millones, cientos de millones, muy curiosos, dentro de la tierra, vean qué pasa, será espectacular, y no será muy costo para las televisiones, una hora, un sábado, bueno, muchas veces hacen horas, por rellenar en las televisiones, privadas o públicas, para relleno, para el programa, no tienen programación a veces, y salen a la calle, hacen encuestas, de lo que sea, por hacer una hora, bueno, no es costo, sencillamente, no tampoco, gran preparación, ni grandes productores, ni actores, sencillamente, un personaje, sentado en una silla, hablando, y provocando, a todo tipo de religión, si no pasa nada, sencillamente, en esa hora, se desploma todo el sistema, o sea, toda la gente, que vea eso, se abrirá los ojos, despertará el dios, no se han estado engañando, como idiotas, es como los antiguos egipcios, a los dioses de egipcios, pero bueno, no pudieron evitar, ninguno de los múltiples dioses, y diosa, Isis o Sirio, diosa negra, cananea, ni nadie, que los israelitas, salieran libres, hacia el monte Sinaí, y hacia la tierra prometida, ahora pasará idéntico, si caigo, si caigo muerto, oye, pues, la cosa cambia, el mundo cogerá un auge religioso, como nunca en la historia del mundo, pero si no pasa nada, se desploma el sistema fraudulento, la estafa más grande de la historia del mundo, las religiones, el fraude, el crimen, la estafa que más daño ha provocado, más muertes, más división, más odio entre las razas, más robos, más guerras mundiales, que jamás la religión, el cáncer de los pueblos, si no pasa nada, sencillamente, esa misma hora, o al día siguiente, ya empezarán todos los mismos religiosos, abrirse por patas, robar todo lo que pueda, de las iglesias, de los templos, todo lo que sea de oro, y salir hacia Suiza, donde sea, porque pensarán con acierto, se acabó ya el negocio, hasta aquí hemos llegado a ir. Y aparte de eso, muchos, veréis que en esa hora, después, o en esa misma hora, muchos líderes religiosos, que harán sus ceremonias místicas, ellos caerán desplomados y muertos. Así, luego será una hora espectacular, como jamás se ha soñado, televisión alguna, realizar un programa. Y naturalmente, después de esa hora, pues ya alguna, firmaremos algunos contratos, con algunas televisiones, productoras, sacaremos el Alcalde de Alianza, la Copa de Hércules, los gigantes, todo, será un coser y cantar sencillísimo, y será un beneficio económico, porque, todos los billones, con B de burro, billones, que ha robado la iglesia, se devolverá a los pueblos. Todo lo que han robado, y han inflado los bancos, desde cientos de miles de millones, de la pobre gente, que pasa miseria, hambre, y desesperación, sin trabajo, volverá, para resarcir, y apalear el hambre, la crisis, y el paro del mundo. Beneficio, y beneficio, de que se empezará a revelar, quién hizo todas estas construcciones, para qué, cómo funciona, hasta los Frosnits, la vida en Marte, la luna, la nave extraterrestre, la luna, quién es la monalisa, todo, todo se revelará, lo revelaré, con la ayuda de Dios, todo, en alguna cadena de televisión, programa tras programa, una liberación, un cambio mundial, como jamás se ha conocido, el estudio del mundo. Así que guerrilleros y guerrilleras, de Alberto Canosa, este es el plan, coger, una vez ya veáis este vídeo, coger el link del vídeo, y escribir a varias cadenas de televisión, que podáis, de vuestros países, en España, sobre todo, a ser posible, Sudamérica, Norteamérica, y hacer un escrito breve, este señor, ha hecho esta propuesta, es un investigador privado, hispano-alemán, Alberto Canosa, muy conocido, en internet, muy popular, tiene una carrilla, etcétera, etcétera, muy simple, por favor, estudien este caso, pónganse en contacto, contacto con él, si tienen interés, y ya quedaremos, en un día y una hora, para realizar, el programa más, impresionante, del estudio del mundo, la prueba del día, así que guerrilleros y guerrilleras, de Alberto Canosa, este es el plan, hacer algo posible, por vosotros mismos, el día de venganza, para ajustar las cuentas, a los que van a asesinar, a vuestros padres, a vuestros abuelos, los que se están robando, y violando a vuestros hijos, y asesinando, rituales satánicos, a vuestros niños, no olvidar, cada año, un millón de niños, desaparece, mañana puede ser tu hijo, a por ellos, que son pocos y cobardes, no olvidar, que son pocos, existen, y lo que se están robando, esa es,